María Jesús, buenos días. Como ya lo mencionaste, exactamente dos semanas de las elecciones municipales y regionales 2014. El día de hoy inició la primera jornada de capacitación nacional a miembros de mesa por estas elecciones. Nos encontramos en el colegio Hans Christian Andersen de Breña, donde ya se han instalado personal de OMPE para que brinde esta capacitación. Vemos que hay varios avisos que van a servir como orientación para las personas, los miembros de mesa y suplentes que van a llegar hasta este punto. También tenemos en este punto la entrega de credenciales para estos miembros y suplentes que aún no lo han recogido. Van a poder acercarse y llegar hasta este punto a recoger sus credenciales como miembros de mesa para las próximas elecciones del 5 de octubre. Vamos a seguir avanzando hacia los salones. Como ya te mencioné, hay mucha señalización al respecto para que los miembros de mesa y las personas que vengan a recibir la capacitación puedan orientarse y llegar a los salones que les corresponde y recibir esta capacitación. Vamos a irnos a los salones. Vemos que varias personas a esta hora de la mañana ya han llegado a recibir esta orientación. Este salón está completamente lleno. Vemos aquí que personas muy jóvenes y todos están recibiendo esta orientación. Y el día de hoy, pese a ser domingo, han venido muy temprano a recibir esta capacitación. Vamos a interrumpir un momento y vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Ingrid. Ingrid. Hoy día domingo, te lo han dado muy temprano y eres un ejemplo para las demás personas que has venido a capacitar. Sí. Coméntame un poco por qué has decidido venir tan temprano, sobre todo. Para aprender acerca de las votaciones y ayudar a todos los miembros, a las capacitadoras que nos están enseñando. Y así poder ser un ciudadano más en todas esas elecciones. Muy responsable. Hasta ahora, ¿qué es lo que te han entregado y qué has aprendido hasta esta hora de la mañana? Bueno, recién nos van a enseñar cómo tenemos que recibir a las personas, qué es lo que nos tienen que entregar para poder ver la persona que va a firmar, todos los ciudadanos. Muchas gracias, Ingrid. Como ya escuchaste María Jasur, este es un ejemplo de una persona responsable que ha venido al día de hoy a orientarse y recibir la capacitación por personal de la OMP. Vamos a conversar en estos momentos con Armando García, gerente de organización electoral de la OMP, que nos va a dar más detalles sobre esta capacitación en la primera jornada. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días y agradecerles por la transmisión. Son 583 mil miembros de mesa responsables a nivel nacional de la organización del proceso electoral el próximo 5 de octubre. Hay muchas estrategias de capacitación que se vienen dando a nivel nacional, no solamente las presenciales del día de domingo hoy 21, sino también el próximo domingo 28 a nivel nacional, donde invitamos a todos los miembros de mesa a capacitarse en estas jornadas. Además de ello, y permanentemente tenemos nuestras sedes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, son 96 a nivel nacional, y más de 1.800 oficinas distritales a nivel nacional que están desplegadas, y donde estamos esperando todos los miembros de mesa para que puedan ser capacitados. ¿Cómo saber si eres miembro de mesa? Nuestra página web www.ombe.gov.p, o a través de mensajes de texto. Esto, si es un cliente del servicio de Movistar, al 20.500 mandando la palabra OMPE y recibirá la información, o si en el caso de claro, al 240 mensajes de texto, palabra OMPE, podrán recibir también ese tipo de información, además de las publicaciones que están en nuestras oficinas. ¿Cómo se desarrolla esta capacitación? ¿A qué hora tienen que venir los miembros de mesa? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va desarrollando durante el día? Ok, la capacitación está abierta para poder capacitarlo desde las 8 de la mañana. Lo recibimos y hacemos una simulación del día del proceso. El proceso tiene tres partes, la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. Entonces, lo que se trata de hacer durante la capacitación es decirle al miembro de mesa qué es lo que va a pasar ese día y cómo tiene que actuar en estos tres grandes e importantes momentos del proceso de la elección. Vemos que todo es muy práctico y es una simulación como si fuera el día de las elecciones. Así es. Aparte de la simulación, también hay entrega de material, de cartillas de instrucción que se pueden llevar a su domicilio, poder repasarlo. Y también es importante indicar que en nuestra página web está colgada una capacitación virtual, donde esto puede ser reforzado para que la capacitación del miembro de mesa qué es vital y de gran importancia para el desarrollo del proceso. Cuanto más capacitados, el proceso obviamente va a ser mejor, mucho más rápido y con menores errores. Este no es el único local ni el único colegio donde se está capacitando. Más o menos, aproximadamente, ¿en cuántos locales más se están capacitando? Bueno, son más de mil a nivel nacional que se hacen durante las jornadas. Lo mismo se va a repetir el próximo domingo 28 y reitero la invitación a todos los miembros de mesa para que de manera responsable puedan asistir a la capacitación y el día de la jornada, el día 5 de octubre, poder asistir temprano para la instalación de las mesas. Y respecto a la entrega de credenciales, ¿todavía se va a poder hacer? Seguimos haciendo la entrega de credenciales a través de diversas estrategias. Entonces, pueden, los que quieren y saben que son miembros de mesa, acercarse a nuestras orinas o nosotros directamente estamos inclusive yéndoles a notificar, en algunos casos, a su domicilio. Todo muy fácil para que lo puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, María de Jesús, como ya lo escuchaste, el próximo domingo 28 también va a continuar la segunda jornada de capacitación para miembros de mesa y los personales de la OMP espera que todos ellos asistan para que pueda desarrollarse una buena elección el próximo 5 de octubre. Te damos paz en el estudio.